... Artemisa pasa de ser una campaña con operaciones a hacer una agenda permanente, diaria y continua para la protección de nuestras áreas protegidas. El agua, la biodiversidad y los bosques son activos estratégicos a proteger por no fuerzas militares y de policía. Ninguna otra fuerza militares en el mundo han tomado esa decisión contundente. A las 21.700 hectáreas que se han intervenido en la campaña Artemisa, estaríamos evitando la emisión de gases aproximadamente de lo que hacen 150.000 vehículos. Lo que nos mantiene a nosotros alertas todo el tiempo, pendientes a la sorpresa por parte del enemigo y asumir cualquier tipo de riesgo es complicado.